Luis Ernesto Ayala Torres, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado Local, señaló que nunca se extravió la notificación de la propuesta de reforma al Poder Judicial. Sin embargo, dijo que la participación de Guanajuato ya no fue importante. ¿No hubiera sido necesario que hubieran votado? No, no, en todos modos los tiempos no se usaban, porque la permanente es que se da cuenta y luego se manda a la comisión, y posteriormente se dictamina que iría al pleno en una sesión extraordinaria. ¿Qué es lo que vienen ahora como legisladores que ven para México ustedes desde Guanajuato? Bueno, pues una situación donde la ciudadanía ha opinado, están en desacuerdo con lo que sucedió, sin embargo yo creo que hay que buscar la manera como instituciones y como país para salir adelante. Yo creo que la ciudadanía está muy por encima de nosotros, los gobiernos, y es quien finalmente decide.